Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es el Den Ring. Muy bien, en el último capítulo acabamos con Necrolimo y exploramos muchas partes de Liurnia. Ya sabemos que hemos hablado con Ayeta, con Bok, con un montón de payos de la mesa redonda, ¿vale? Pero... ¡Madre que me parió! ¡Qué susto! Pero hoy vamos a explorar ya toda Liurnia. Vamos a dejarlo todo hecho y derecho para luego llegar directamente a ver si es posible que no me puedan reventar el oro, ¿de acuerdo? Antes de que lleguemos a cierto punto. Muy bien, estos no muertos es que son un escándalo de asquerosos. Vale, pues antes de enfrentarnos a estos bichos, hay unos cristales donde podréis coger algunos objetos que son estos, luciélagas de piedras fulgurantes, los cuales podéis hacer unas dagas que nos van a valer bastante, bastante bien, ¿vale? Muy bien, aquí están estos caballeros, como veis, con caballos muertos que son como espectros. Son muy parecidos a los que están en el suelo, pero con caballos, está bastante, bastante guapo. Muy bien, adelantándonos y tirando por aquí. Ahora vamos a coger un pergaminito, ¿vale? Para hacer unas cositas bastante guapas. Vamos a sentarnos para que hagan respeto a estos cabrones, tío. Que mira que son toca-pelotas. Manual de piedras de artesano. Muy bien, y con esto, ahora podemos hacer grasas congelantes. Las grasas congelantes, la congelación, el frío, baja las defensas del rival y hace un poco de daño cuando explota su escarcha. Está bastante bien. Y tardo de cristal, que es este el objeto que quería hablaros. Cristal agrietado. Que dentro de poco conseguiremos dentro de una cueva muy importante que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora vamos para adentro. Y vamos a enfrentarnos contra un fucking bicho que da mucho fucking asco. Pues incluso ahora que está de noche, quería ir de noche sí o sí. Porque ahora va a aparecer dos jefes que tenemos que acabar ahora mismo de noche con ellos. Muy bien, pues aquí hay un montón de estos enemigos pequeños. Pero ahora vamos a enfrentarnos contra un enemigo muy peligroso. Que está justamente aquí. Que va a aparecer justamente al igual que estos bichos. Vamos a ir aquí y va a aparecer justamente aquí. Antes de que nos ataque, vamos a atacarle con una de curación, ¿vale? Ya sabéis que podemos quitarle mucha vida. Y por alguna razón que desconozco, no sé qué ha pasado. Que no le ha hecho el crítico. Pero vamos, es que este enemigo, para mí es el enemigo más por culero del juego. Os lo digo así, ya está. O sea, como podéis ver, es simplemente un despojo, es un despropósito, es un enemigo, es una mierda de enemigo. Es un enemigo muy asqueroso que tiene un montón de ataques, un montón de velocidad de ataque, un montón de asquerosidades. No tiene sentido. Muy bien, y ahí arriba hay un TP que nos va, que va un poquito más adelante. Pero no queremos ir ahí ahora mismo porque tendríamos que darnos la vuelta. Perfecto. Aquí hay un objeto que es como una especie de campana que utilizan los enemigos estos. Es malísima. Así que no lo vamos a coger por ahora. Pero ahora, como digo, vamos a tener que ir a un par de sitios que son fundamentales, ¿vale? Fundamentales. Vamos a ver si me dejan abrir el menú. Gracias. Quiero enseñaros el mapa y no me dejan, ¿sabes? Parece que no me dejan. Vale, mala suerte. Vamos a continuar entonces y os enseñaré el mapa más o menos por donde hemos ido. Porque aquí hay tantísimos enemigos que da siempre un poquito asco luchar. Vale. Un poquito de dragón. Ah, vale, perfecto. Creí que me daba invulnerabilidad o de dragón, parece que no. Echaba en la puta leche, la madre que me parió, tío. Ah, me puedes dejar de una puta vez como funciona la historia, gracias. Vale, vamos a quejame todos. Como veis, esta vez es muchísima madre de dragón. Es una puta pasada. ¿Cómo va a ser tener un puto dragón? ¿De acuerdo? Llame antes que lance bombes termonucleares. Es que es la polla de... O sea, vais a salir ganando sí o sí. Su castillo es muy lento, pero aún así vale muchísimo la pena. Vale, fragmento de cristal que sirve para hacer objetos y aquí debería de haber... ¿O es aquí? Parece que me he equivocado. Creo que es uno abajo, entonces... ¿Es aquí? No, aquí tampoco está. Hay un objeto que es muy parecido al que teníamos de daño, que es para el vial de Marika. Que nos aumentará un 10 puntos la... La destreza. Es muy, muy bueno. Muy bien, pues... Como lo hemos encontrado en sitio, porque teníamos que... Que hacer unos pocos combos. Mira, está justamente aquí. Vale, perfecto. Entonces tenemos que ir bien. Aquí vamos a encontrarnos por segunda vez, a nada más y nada menos que nuestro amigo... Parches, la fucking llena, el cabrón, el libre, ¿no? El libre, mis cojones. Libre de hacer el capullo. Sí, sí. Sí, sí, te conozco. Si lo puedes creer, ahora soy mi único satánico. Así que no he tenido mucho. Pero todo aquí es Top Notch. Es Emporium. ¿No? Top Notch. Es un chiste que tenemos entre mis amigos, tío. Y lo escuché de Parches la primera vez. Y ahora me tienen asqueado, tío. En fin. Nada más. Por cierto. Puede ser. Pues ya ves. Me gusta tu estilo. Virgen de hierro. He visto muchas vírgenes, pero de hierro ninguna. Uf. Qué chiste mal puesto. Y vean esto. Una Virgen de Hierro con teleporte. Está claro que quiere ayudarme. Perfecto. Pues ya lo sabemos. Ya que estamos ahí cuando veamos alguna bicha de estalla de hierro. Pues... Vamos sí o sí, ¿no? Porque Parches nunca nos ha mentido la cara, ¿verdad? ¿Verdad? Verdad que no, campeón. Vale. Ah, pues vamos a ver si nos sale ahora un bicho que nos sale justamente en esta zona. Que es nada más y nada menos que otro ave infernal. Ahí está. Aparece justamente ahí arriba. Ya sabemos. Tenemos bombas. De estas sagradas. Que lo destrozan. Simplemente lo destrozan. Utilizad siempre este tipo de bombitas. Vale. Porque lo mataréis en 4 o 5. Hostia, cabrón. Me has hecho pupa, eh. Estoy haciendo pupa. Tómemela. Hostia, que fallo. Ahí está. Y aquí no hay que preocuparse. Vamos a crear unas cuantas más de estas. Que nos ha venido genial. Necesitamos matar a otro muy parecido a este bicho. Y nos da espada ramificada con plumas rojas. Este sube el ataque muchísimo cuando nos queda poquísima vida. ¿Vale? No es muy worth. No es para nada worth. Hola. Hola. Vale, estamos justamente aquí. Y esta es nada más y nada menos que ría. Muy rara, así que parece un poco curvada. Y ahora estoy en un bind. ¿Puedo preguntarte que te daré una mano? Ese tómago se hizo con una caja preciosa. Necesito a alguien para lo recuperarlo. Solo... Él también está tarnado. Si tienes algún calma que confrontas a tu propio. Voy a encontrar otro. Aceptaré la misión. Petaré la cabeza de ese hombre. Gracias, cariño. Qué bendición que nos hemos conocido así. Qué jiquitilla. Vale. O está en una casa que está justamente aquí. La casa es esta. ¿Vale? Vámonos directamente ahí. Porque es una misión muy, muy importante. Que nos va a dar muchísimas cosas y objetos muy importantes. Uno de esos objetos va a ser súper, súper importante para mejorarnos y bufarnos en batalla. Que son unas buenas gambetas. Sí, señor. Y estaré diciendo, Sue. ¿Intentas joderme a la puta vida? ¿Cómo va a ser una puta gamba en este mundo? En este universo que está cayendo a pedazos. Eh, psst. De la boca. Porque son de las mejores gambas rojas que vas a probar en tu puta vida. Y este es el tú. No, a tu puta cara no. Porque está recubierta de un metal asqueado. Ah. Dame el puto collar amarigona. ¿Qué te ofrezco? Pues esta espada en tu cuello. Eso es lo que te ofrezco. Venga, va. Creo que simplemente tenemos que comprarle el collar por cuatro rupias. Mil pavos. Vale. Vale. No pa' ti. Por cosas que no se ha usado a nadie. No, no, no idea, mate. No, no idea, mate. No, no idea, mate. ¿Eso de no, no idea, mate? Mate es... Eh, ¿australiano? ¿Puede ser? No sé. No sé dónde han tipificado el pavo este. It is your necklace, mate. Hope you like it, mate. It is your necklace, mate. Please. I must have the necklace back. No te lo vas a creer. Se lo he degollado y te lo traigo para ti en manchas de sangre. Oh, yes. That is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya. In the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. I hear very brave your sound. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless. Even to your own kind. Wow, 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 wow. Such strength is precisely what my mind is. Take this. Vale, y nos da su invitación. Brave tarnished. Seek the altest plateau most tarnished. Are doomed to wander the outskirts of the lands between. Peering wistfully at the tower. You are no ordinary tarnished. No. Y once that is proven, yo tengo una espada más grande. Perfecto. Pues cuando lleguemos a altos plateau, ese objeto, esa carta, nos va a valer para ir a otro lugar bastante, bastante despiadado e ináspido. Sí, señor. Muy bien, pues ahora vamos a continuar y vamos a hablar otra vez con el marisquero, en la cabana del marisquero. Pues una vez aquí, este man nos va a sembrar el mundo de bonanzas. No me jodas. Gambones como pollones quiero. Es tuyo. Puedo ser persuadido de que te vayas a algún otro. Perfecto. Te caería. Tata con la chavada. ¿Tienes que la chavada? Bien, bueno. Sorte las particulares de la cuestión. Pero no es mi culpa que ella es estúpida suficiente para ser juzgados. En cualquier lugar. Mira si ella no ha muerto en el lado de la calle, creo que. Vale. Se la ha robado, la había amado estúpida y le ha faltado cagarse en su tumba. Perfecto. Y son estos los gambones cocidos. Sí, señor. Aumentar la negación de daños físicos durante un tiempo. Y vamos a comprarnos todos los que podamos. Veinte. No, tío, me caes bien. Es para atarrarse. El mejor gift. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos, vamos a quitarnos los frascos... Bueno. No, no, no. Me voy a quitar esto y esto, ya que no lo necesito. Bueno, no. Las zacas me las voy a dejar. Y me voy a poner, ¿de acuerdo? El gambón. Sí, señor. De consumibles, solo puedes llevar uno como bufo. Por ejemplo, si te puedes el cuello de tortuga macerado y luego el gambón cocido, no puedes llevar los dos a la vez. Se quita el cuello de tortuga y se pone el gambón. Durante un minuto tendrás más defensa. Está muy de puta madre. Por ejemplo, podemos ahora aplicar juramento dorado para tener un 20 y pico por ciento de defensa física y si te pones el gambón pasamos a tener un 30 y pico por ciento de defensa física y absorción. O sea, llegamos en el sumerdoche. Voy a guardar este sitio como mi gambonería de confianza favorita. No me voy a pira. Vale. Vamos aquí directos. Y aquí hay unos objetos, hay unas zonas. Mira, voy a enseñar. Son igual que estas que están en todo el lugar. Como veis, suelen tener muchísimos objetos. ¿De acuerdo? Que son objetos, vale, para la mejora de armas. Vamos a ir uno por uno porque nos va a servir que flipas para mejorar nuestras armas. Muy bien, una cosa muy importante. Antes de llegar, llevad cuidado en el suelo porque pueden estar los gambones estos de suelo esperandoos justo abajo. Hay que intentar evitarlo lo más posible. O sea, no queréis enfrentaros a ellos. Hay bajo nada más y nada menos que tres piedras de burra. Nivel 3. Vale, vamos a huir. Perfecto. Nos hemos escondido aquí. Vamos a coger esta ruida de la calle que estamos. Qué cabrón. Y bueno, estos enemigos, como os digo, son una especie de enemigos que son como gusanos o ranas o algo así. Que son súper, súper poderosos. Es broma. Son unos mierdas y hacen volteretas en el aire. Está bastante guapo. Pues estos son unos bichos que ahora vamos a saber exactamente de dónde provienen y quiénes son. Muy bien. Vamos a ir uno por uno, ¿de acuerdo? Y vamos a ir rápidamente porque simplemente yendo a todos estos sitios vamos a ser bastante más rápidos y vamos a conseguir objetos rápidamente. Así que voy a pausar. Vale, hay que llevar cuidado porque aquí hay un montón de bombas de estas, de bolas explosivas, de veneno y tenemos muchas piedras de forja. Perfecto. De más nivel. Eso está de putísima, putísima madre. Vamos a ver si ahora podemos ir a más sitios de estos porque es que nos estamos, nos vamos a a fundir, a fundir de objetos de estos que son súper, súper buenos. Vale, ahora vamos a hacer un TP aquí y de aquí vamos a ir arriba del todo. Estamos haciendo esto rápidamente y yo estoy pausando el vídeo porque nunca os va a parecer ningún tipo de bicho ni nada por el estilo. Así que es mejor coger estas cosas rápidamente y ya está. Vale, junto a estas piedras ya sabéis que hay a las luciérnagas refugentes. Vamos a coger unas cuantas de estas luciérnagas por si acaso y aquí pueden haber una especie de bichos que son como pequeños caracoles. Bastante, bastante guapos. Vale, pero que no representan ningún tipo de problema. Vamos, vamos, vamos. Vale, el siguiente ya debería de estar lejos. El siguiente ya está lejos. Que es justamente este. Como veis es un TP lo que hay dentro. No hay ningunos objetos de forja ni nada por el estilo. Pero primero vamos a acercarnos un poquito por aquí por esta zona. Creo que hay un guardado una gracia que nos tendría muy bien tocar antes porque vamos a enfrentarnos contra otro jefe que es un jefe bastante, bastante asqueroso. Sí señor. Vamos a ver si podemos encontrar la gracia. No quiero enfrentarme contra este bicho ya de directas porque creo que... Ah no, pero voy bastante, bastante bien. Así que no pasa nada. Vale. Tened frascos de agua bendita. Los podéis crear, ya os he dicho cómo crearlos. Son muy fácilmente creables. Está a punto de salir el sol. Sale el sol. En tus amigos, tus amigas entran en acción. ¡Fuck, derriba! Vaya puto temazo. ¿Dónde está, tío? Tiene que aparecer por aquí. No me está apareciendo. A lo mejor ya es de día, ya se supone que lo detecta como de día. No, no detecta como de día. Y aquí vamos a enfrentarnos contra otro de estos pollos pero este es ave de ritual fúnebre. Es decir, muchísimo más poderosa. Como veis, tiene como un palito que mágico que lanza. Ah, no me he chetado ni nada, por supuesto. No soy imbécil. Vale. Tiradme un gamboño que estoy. A la saca. ¡Yepa! Es muy fácil esquivarle y aunque tengamos las bombas mágicas lo reventaremos enseguida. Oh, mother. Y adiós. Este enemigo es potentísimo, es súper fuerte. Si no tendríamos, si no hubiéramos las bombas es muy difícil abatirlo pero con esto es un chiste, tío. Y nos da rencor mortal antiguo que es una magia que ya hemos cogido hace relativamente poco y esta es su magia más poderosa. Boku, una horda de espectros. Estos son los espectros normales que conseguimos en Castillo Verde Tormentoso y esta es la que hemos conseguido ahora. Espectros vengativos muy poderosos siervos de la muerte. Me gustaría tener una build mixta entre inteligencia y fe porque son muy locas, muy poderosas y hay un arma que es un arma legendaria que nunca le he probado y me gustaría probar. Mira, ahí está la gracia, perfecto, nos ha salido perfecto. Hemos matado a todos los bichos que teníamos que matar por la noche. Nice, 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 bien. Y ahora sí, vamos a descansar, vamos a teletransportarnos en ese teleport. Muy bien, y una vez que estamos justamente aquí, vamos a teletransportarnos y nos va a llevar a una ubicación que no habíamos visto nunca, que es una parte de Ligurnia que necesitamos conseguir porque aquí está nada más y nada menos que el mapa, el trozo de mapa que nos hace falta pillar. Ligurnia oeste. Y ya amigos, tenemos todo Ligurnia desbloqueado. Como veis, es un sitio súper grande, hay como una mansión, hay un pasadizo, una cueva, hay un montón de objetos por aquí, por la izquierda, arriba, va a estar guapo, va a estar guapo. Vale. Perfecto, y antes de continuar vamos a ir ahora aquí, estamos en esta esplanadita y aquí es donde os dije, donde os decía, estaba una lágrima de cristal de destreza. Ahora, por ejemplo, si queremos ir full daño para jefes, podemos echarnos el pilar de médica milagrosa y ponernos la de fuerza y la de destreza y aumentaremos nuestra fuerza y de destreza en 10 puntos para tener 39 de fuerza y 41 de destreza, que es una cosa abominable a este punto del juego. Es increíble, es como ir prácticamente endgame. Muy bien, vamos a ir por aquí y vamos ahora a coger este objeto que está rodeadísimo, pero rodeadísimo de langostas, me da igual. Vamos a por él. Simplemente hay que coger este objeto y pirarnos lo más rápido posible. Así de fácil. Muy bien, recordad de esta langosta. Recordad de esta langosta, ¿vale? Como veis, ese es el sniper que os comentaba en el último capítulo. Es una locura. Esa langosta vamos a luchar contra ella, pero no ahora mismo porque no es lo que aparenta. Lo puedo decir absolutamente. Nada más. Pero no es lo que aparenta. Muy bien, vamos a coger ahora una gracia que está justamente aquí. A ver, más rápidamente si queremos volver y ahora que tenemos todo el sitio descubierto vamos directamente aquí abajo y aquí abajo vamos a hablar con un NPC que ya hablamos en el último capítulo en la mesa redonda y ya le dijimos que íbamos a volver a vernos con ella. Pues, esto va a ser interesante ya que tanto en este como en el siguiente capítulo vamos a saber mucho de la historia de esta chica y de su padre. Qué padre vais a ver. Nos vamos adentrándonos, ¿de acuerdo? En un lugar muy, muy, muy oscuro. Muy gris con un montón de niebla. Y antes de pasar por aquí abajo vamos a conseguir creo que me me he que ir bajo de la montaña. No sé por qué me he ido para afuera. Vale. Pues justamente por aquí. Vale, está lloviendo, tío. No me hacen días buenos en Nurnia, tío. Vengo aquí a a verlo con la familia, tío. Y siempre me han hecho un día de mierda, loco. Qué asco. Vale, vamos dentro de la cavidad de esta montaña gigante. Y aquí vamos a tener que pillar dos objetos muy importantes. Vale. No es esta piedra forja pero nos ha ido bien. Lleva cuidaos con los cangrejos giga enormes. Son un gigasquerosamente asco. Vale. Y el primero es un escarabajo que contiene una habilidad específica muy guapa. Que debe de estar por aquí. A ver si podemos vernos. Ey, ey, ey. No vuelo escarabajo por aquí. No vuelo escarabajo por aquí. ¿Dónde puede estar? Este escarabajo siempre siempre es muy difícil pillarlo. Porque el sitio siempre es igual y el escarabajo es del mismo color que el entorno. Así que siempre es complicado. Vale, ahí está. No sé por qué lo recordaba que estaba un poquito más... más adelante. Más atrás, que diga. Pero vamos a reventar el culete. Fuck. A ver si se para. Y hacemos una garrita de dragón. Jejeje. Garrita de dragón. Y vale, en ceniza de guerra juramento de indómito. Juramento de indómito hace que seamos invulnerables a cualquier daño durante dos segundos o tres, creo que es. Parece una gilipollez por muchísimos ataques. Es simplemente una maldita virtud. Es una barbaridad. Y tenemos suerte de que tenemos el mejor escudo medio del juego, el escudo de latón. Así que esto va a ser una fucking pasada. Y estamos en la aldea de los albináuricos. But first, vamos a coger un montón de líneos de trina que están justamente aquí abajo revoloteados en este árbol. En este árbol vamos a encontrar un montón de liritos de trina. Vamos a cogerlos todos, 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 todos. Con estos lirios de trina ya tendremos prácticamente para completar todas las bombas sexuales de trina que necesitemos. En todo el juego, prácticamente. Como unos 20 lirios ya tenemos. Pues vamos ahora sí a la aldea de los albináuricos y aquí vamos a conocer otra vez a Nefeli. How the fuck are you, baby? Es tú. Sí. Uf, estos son cuerpos. ¿Qué ha pasado con esta ciudad? He observado una luz muy igual. En mi infancia la opresión de los malos murder y pillaje despegados un sueño despertador hecho de los hombres. Pero este momento soy una mujer y aunque la sufrimiento no pueda ser deshacada todavía puedo encontrar justicia justicia a los opresores y que las malas que los arrojamos les recuerden a mí. Soy Nefeli Lu. Pero este momento y ahora vamos arriba y vamos a intentar vengarnos de quien ha hecho esta matanza. Y aquí, amigos, vamos a presentarnos delante de nosotros los albináuricos que son estos monstruos, estas bestias que ya no son humanos. O sea, estos enemigos con sangre blanca son simplemente homúnculos que simplemente hacen por subsistir. Y por eso voy a abordar este matador del fuego. Dios, su puta madre. El puto fuego del dragón es overkill que te cagas. Eso sí, extermina mi PM. Muy bien, y aquí vamos a conseguir un objeto muy raro que es una lágrima larvaria. Nuestra primera lágrima larvaria de 16 o 17 que hay en todo el juego. Materia necesario para asegurar el renacimiento de Renala. Sí, señor. Al renacer podrás reasignarse los atributos. Sí, señor. Cuando consigamos esa tan Renala, vale, cuando hablemos cólera, podremos reasignarnos todo nuestro equipo. Vale. Esta aldea está en ruinas. Por favor, viejo Albus, aunque solo seas tú escóndete, viene a aguantar la respiración. Viejo Albus, creo que alguien va a morir. Vale, tenemos que intentar encontrar a ese tal Albus, ¿vale? dentro de esta arrasada aldea. Vamos a meternos una linternita, tío, que aquí se ve menos que en Viña Piñara. Vale. Vamos a ir ahora corriendo. Vamos a coger todo lo que hay por aquí. Vamos a encontrar a nuestro primer perfumista Tocho, me parece. Aquí también. Y tenemos una espada de cristal. Esta espada de cristal, lo bueno que es, lo único bueno que tiene, es que hace mucho más daño físico que mágico. Es lo único bueno que tiene esta espada. No disponemos de la cantidad, de la pequeña cantidad de inteligencia que necesitamos para utilizar la espada, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada. La prisión. Lirio de Miquela. Creo que es nuestro primer Lirio de Miquela. Y aquí vemos nuestro primer alquimista. Como veis, es un monstruo bastante rápido. What the fuck? La stamina, mi pequeño bro. Jejeje. Uy. Uf. Llevan mucho cuidado con ese ataque porque os puede literalmente destrozar. Se ha metido a un consumable. Ay, busco de cueva incipiente. Perfecto. Eso me va a ayudar bastante. A crear nada. Se ha tirado un objeto que aumenta encarecidamente el daño que hace. De acuerdo, pero muchísimo. Aunque, oce marfil. Eso es una daga, parece. Sí. Cortado por los albinauricos. A pesar de no haber estado nunca en su presencia. Es una daga horrible. Creo que es la peor daga del juego. Y aquí vemos que como una luz extraña, si damos la vuelta aquí... Oh. Alguien se estaba escondiendo. No será usted, el viejo Albus. ¿No eres tú? No hay segredos que hay conmigo, no hay uno. Oh, por favor, dejame ser. Espera, ¿no eres uno de ellos? Bueno, qué desgracia. Uf, deja de fumar mentolado, tío, porque no veas, te está jodiendo la puta existencia. Un albinaurico. Este aún puede pensar. Este aún puede pensar. Los albinauricos han destruido todo. No hay nadie que resta tiene sus mentes sobre ellos. Te pregunto. ¿Te mirarías después de este medallón? Debes mantenerlo fuera de los albinauricos. Y nos da un medallón secreto del árbol aureo y el átrico derecho. Es muy parecido al medallón que conseguimos para acceder a Altus. y si debes encontrar albinauricos Latena, entonces por favor déjela a ella. Perfecto. Una tierra prometida para albinauricos, no solo para albinauricos, para todo tipo de monstruo. Perfecto. Esto es el inmovable fate de todos albinauricos. Hostia. Y por desgracia, Albus muere. Justamente después de que consigamos el medallón. Muy, muy triste. Pues con esta parte del medallón tenemos que encontrar a Latena para que ella sepa exactamente si puede ayudarnos. ¿De acuerdo? Pero antes vamos a acabar con quien ha hecho esto todo de toda esta matanza. ¿De acuerdo? Ay, no. Ah, estoy a tope. Me cago en la puta que estoy a tope, tío. Cúrate, cúrate. Vale. Ah, me he quitado el arma. Me cago en la puta, tío. ¿Puedes morirte? Por favor, gracias. Vale. Y ahora antes de entrar en la batalla esto debe de ser la peor broma de la historia. Antes de entablar batalla vamos a invocar a alguien. Sí, señor. A Nefeli Lux, la guerrera. Nada más y nada menos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí sí que vamos a verla en todo su esplendor, ¿vale? Vamos a minicurarme, venga. Vaya mierda habilidad, by the way. Si curas un mierdazo. Y aquí está Nefeli con sus dos. Vamos a partir cabezas. ¿Qué? Nefeli, no ataques. Ven aquí, ven aquí. Ven, Nefeli. Nefeli. Vale. Y vamos a partirle cabezotas a este sinvergüenza. Que es nada más y nada menos que un asesino de augurios. ¿Qué diablos sucedió? Le ha achantado. Le super ha achantado. Quería que iba a romperle. Vale, voy a enseñaros más o menos cómo atacar a Nefeli. ¿Qué hace un puto perro aquí? Ah, es verdad, estos enemigos tienen perros también. Grande Nefeli. Perfecto. Esta es una de las habilidades que tiene su arma que está muy guapa y hace como una especie de, ¿ves? De ataque de trueno imbuido con rayo. Está guapardo. Ha destrozado. Y esa es Nefeli Lux, la guerrera. Está guapo. Nos da talismán de nudo de crisol. Matamos al que ha causado todo este daño, a estos pobres albináuricos. Y cogemos por último, ¿de acuerdo? Este arco rúnico que nos va a servir de buenísima madre. Perfecto. Una cosa menos. Ahora vamos a ir antes, ahora se supone que tenemos que volver, ¿de acuerdo? A la mesa redonda. Pero por ahora no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero ahora no lo vamos a hacer. Vamos a esperarnos. Vamos a dar ahora la vueltecita. Vamos a conocer a otro NPC que ya conocimos anteriormente. Y este NPC ahora sí nos va a dar su misión más importante. Es una misión bastante larga y un poco tediosa. Desde mi punto de vista es un poquito tediosa. porque tenemos ahora mismo que activar el multijugador. Y a mí el multijugador de este juego me parece lamentable a tantos niveles. No es que sea malo, es que no está bien diseñado. Y punto. No, no, no. No me parece que sea del todo bien acertado las decisiones de de este game en multiplayer. porque si imbates a alguien casi siempre hay uno o dos con él. What the fuck? Hostia, es un guerrero es un guerrero sanguíneo. Este es un guerrero sanguíneo de MOG. Tiene muchas habilidades relacionadas con el de sangre y todo esto. Sangrar, hacer daño por por hemorragia, lanzadagas. Está guapísimo. Y es que hemos llegado a Hemos llegado a la iglesia de la rosa. Es verdad. Nos da manual de nómada 2. Podemos hacer frasco de sangre maldita. Uh, decorado con el blasón del señor de la sangre. Sí, señor. Lázalo contra los enemigos para rociaros de sangre maldita y hacer que los espíritus invocadores sean de rabiosos de fervor. What the fuck, men? What the fuck, men? Está bastante guapo como podéis ver. Muy bien. Vamos a coger rosas sanguíneas. Tenemos poco. Y ahora sí vemos a la izquierda. Up. ¿Quién es este? No será Barry. Ah, there you are. You claimed a great room and had your audience with the two fingers. Yes. What was your impression? ¿Veis? Ahora podemos decirle que son magníficos o no me parecen de fiar. Por ahora vamos a decirle que no me parecen de fiar. Ajá. Para ganarnos su... Para ganarnos su propósito. ¿Por qué? Si te preguntan eso es simplemente porque no se fían en ellos porque no se fían en ellos Seniles desde luego parecen de un viejo amorfado de 97 años. ¿Vale a Graf, no? de San Quinto Infestado. Un modo para circumventar el cuadro de los dos fingers. Díselo un intento y si te guste nos reunimos de nuevo. Tengo grandes esperanzas para ti mi Lampkin. Perfecto. Pues nos ha dado un objeto de invasión donde podemos invadir a todo tipo de personas. ¿Vale? La historia es que ahora tengo que salir del puto juego y ponerme Multiplayer. Vamos a hacerlo. Perfecto. Una vez estamos aquí en Multiplayer. ¿Vale? Vamos a utilizar el objeto que nos ha dado Barre. ¿Vale? Y ahora vamos a iniciar tenemos que iniciar tres ataques. Sorcero. No es tan lejos como cercano. La verdad. Es que no sé. Vamos a intentar invadir algún mundo. ¿Vale? Lo dejamos justamente aquí. Y cuando alguien o podamos invadir a alguien que está jugando en multijugador vamos a simplemente a luchar contra él. Muy importante antes de entrar si no queréis luchar os voy a enseñar simplemente a entrar y enseguida volvéis a vuestro mundo. Podéis utilizar esto. La rebanadora de dedos. ¿Vale? Esto si lo tenéis aquí y entráis en una lucha que está justamente aquí si entráis en una lucha podéis utilizar el dedo y rebanarlo todo. es decir volver a vuestro mundo. Vale. Muy bien pues como esta tarda un puto huevo voy a pausar y a ver si hay suerte y podemos luchar ya. Muy bien pues justamente ahora nos dice invadiendo otro mundo lo que dentro de nada significará que vamos a entrar dentro del mundo de avión. Vamos a ver exactamente. y os voy a enseñar a cómo si no queréis luchar o encontrarlo o hacer lo que sea contra él simplemente tenéis que hacer una cosa que es utilizar el dedo cercenado. suerte lo que le va a costar esto tío estamos en una puta cueva de agua ponzoñosa por la guerra derrota a yuyu pues utilizamos este objeto vale y ha empezado a luchar contra el jefe de zona hijo de puta o sea le he invadido dentro de una cueva que es la cueva que hemos hecho en el último capítulo y como ha entrado en el jefe yo no puedo seguirle por lo tanto se rompe de acuerdo a lo que viene a ser la invasión de este mundo pero bueno no se ha contado o eso espero ahora esto tenemos que hacerlo tres veces más vale así que cuando lo haga dos veces más disculpe cuando lo hagan un total de tres veces volvemos y bueno chicos una vez ya hemos hecho absolutamente todo esas tres invasiones vamos a hablar compare sí me ha encantado o sea entrado he salido entrado he salido ya está me ha encantado tu regalo y por cualquier sangre uff hostia pues es bastante de puto amo ¿no? ¿qué dices mi lambkin? ungirme en deseos de pasión nos da el favor del señor de la sangre que simplemente simplemente es un trapo flipas eh ojo con eso eres estúpido crees que aún soy maiden maldito perro vale chicos pues eso es lo que vamos a hacer ahora sin más dilación vamos a explorar el resto de toda esta zona vale vamos a coger primero un objeto muy importante un objeto no un escarabajito es decir una magia ahí es justamente este escarabajo pequeñito y pelo tarot vamos a meterle un buen ostión por la izquierda que bueno que de puta madre que es tu nero y nos da y nos da hoja de emofuego no de homofuego por favor no no me impartéis justicia vale pues la hoja de emofuego de acuerdo sirve para poner fuego en tu arma es decir imbuirla con fuego y efecto de hemorragia tiene doble efecto está bastante bien creo que subo un poquito con la fe si mal no recuerdo hostia puta un pulpo de estos los pulpos me dan mucho asco los pulpos son bastante asquerosos simplemente voy aquí para coger la piedra y mira ahora que vemos estos bichos voladores ya sabéis que podemos lanzarle una taca rojadiza le reventaremos el globo y ese globo nos dará una arbonera dourara perfecto muy bien pues ahora si vamos a ir justamente al inicio y aquí hay una especie de iglesita esta pequeña torre las torres ya sabemos que arriba del todo lo normal es que tengan vale ostias dejadme ser y estar y parecer por favor vale pues esta run torres lo que hacen que ya lo hemos visto anteriormente es que arriba del todo hay una especie de collar que nos aumenta el uso de magias las runas mnemotécnicas vale pero esta tiene un pequeño truco dentro no hay absolutamente nada pero si que tenemos que hacer como una especie de una especie de truco vale pero si nos vamos por aquí por la derecha es tan fácil como soltar encima de la torre la torre de los conversos y es tan fácil como subir por la izquierda y ya no tenemos que hacer nada dentro es así de fácil o sea es una tontería estamos justamente aquí vale y cogemos la piedra de memoria que nos va a venir de lujo porque queremos utilizar bastantes magias y las magias más poderosas como digo las más poderosas del juego quiero bajar aquí abajo porque hay un objeto creo que es una grasa de magia eso es las grasas más poderosas están muy 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 bien y además necesitamos dos ranuras nemotécnicas para cada una vale así que vamos a necesitar muchas ranuras muy bien y ahora vamos a coger de buenas a primeras lo que a mí para mí respeto vale respeta a una una iba a decir una magia una espérate que me estoy un poquito flipando era por aquí no una ceniza de guerra que está mortal que es la fucking hostia vale y que puede combatir con la garra del dragón no es tan tan buena pero puede combatir con ella vamos a luchar contra un jefe ya sabemos que hay un árbol ahí y bajo del árbol siempre ahora a partir de ahora va a haber nada más y nada menos que un avatar avatar vale y aquí la verdad es que va a ser bastante fácil derrotar el huevo bastante fácil derrotarlo vamos a utilizar el chasquido ardiente vamos a matarlo a chasquidazos y vais a ver lo fácil que es he quitado si tenemos por el chasquido 400 de vida este es el poder del chasquido chicos nunca una llama había causado tanto tanto fervor muy bien vamos a curarlas y recomiendo encarecidamente tío lo de las magias o sea es súper súper huevo y contra estos enemigos que son nada que se supone que no son muy peligrosos es que os los sacáis de encima enseguida el avatar esté madurado 10 segundos a efecto de llama ¿sabes? así de guapo está y nos da ahora lágrima de cristal ceruleo ¿de acuerdo? y la peor de las lágrimas la lágrima de cristal quebrada que hace que cuando bebamos el frasco explotemos y creemos una onda expansiva que nos dañe tanto a nosotros como a los enemigos así sí o sea es tan malo como suena muy bien y la otra creo que te regenera un poco de magia cada X tiempo creo recordar no lo tengo muy claro vale pues ahora detrás de este árbol ¿de acuerdo? como veis aquí detrás del árbol vamos a ver un pequeño conducto una pequeña zona que vamos a poder bajar bajo hay una mazmorra que no voy a hacer pero sí que vamos a matar a este cacho de trozo de mierda para que nos dé la danza de espadas para mí una de las mejores cenizas de guerra del juego top 10 cenizas de guerra del juego que puede luchar perfectamente contra la garra de dragón que para mí la garra de dragón es top 5 así que lo bueno de tener ahora la danza de las espadas es que gracias a ella vamos a poder imbuirnos el arma con lo que podamos o lo que queramos con la claimer muy bien y ahora chicos no sé si os acordáis que hablamos justamente aquí ¿de acuerdo? con Jetta la buscadora de la luz y quería unos cuantos ojos sí señor y hoy ahora vamos a recoger uno de los ojos que nos faltan ¿vale? vamos a petarnos a subirlos todo porque nos va a invadir Edgar el vengador el padre de Irina y está loco wow llevad cuidado con este bicho porque tiene un arma muy poderosa y suele quitar bastante vida tiene creo que habilidades si mal no recuerdo ah tiene habilidades de buffos me acaba de hacer eso es explosión de dioses ¿veis? esa es la habilidad que hemos utilizado nosotros que buena que es esta habilidad tío la garra del dragón la garra del león es que es muy complicado que sea mejor que absolutamente nada vale nos da otra bubashabriri que es su ojo su ojo que estaba loco de atar y aquí vemos y una alabarda de caballero más 8 por la cara y esta alabarda de caballero prosquito tiene la habilidad que ha hecho Edgar que es una muy buena habilidad y pelota de carne cruda y aquí dentro vemos que hay un montón de muertos que son los que supuestamente se cargaron a su hija Irina vale si seguimos el sendero ahora para abajo y aquí hay un montón de pelota de carne cruda que no sé el porqué de esto este lore me lo he perdido un poco lo de Edgar no sé por qué estaba aquí no sé por qué estaba matando pues por venganza por eso se decía el vengador ah pero se volvió loco por la uga de Shabriri por los prestedos una cosa extraña porque estaba utilizando también magias de la orden dorada no tengo ni puta idea de esto pero si vamos por aquí abajo vale si coged mierdas vemos a los semi-humanos los monstruos estos que los ha ido matando Edgar ¿veis? hasta llegar a esa cabaña no he seguido muy bien por desgracia este este desarrollo de eventos pero ya tenemos esa uga de Shabriri y podemos volver perfectamente con con Yeta que eso lo haremos en el final del capítulo porque tenemos que hacer una avanzadilla muy muy rápida de de capítulo porque tenemos que acabar con todo Liurnia en este en este capítulo para el siguiente ir directamente a la academia y a Royal Carrier perfecto así por aquí y aquí hay una una cárcel la cárcel eterna del Cuco Cuco vamos a entrar adentro vamos a enfrentarnos contra un gigante si mal no recuerdo así que dad mucho cuidado petaros de nuevo con un buen de alito un buen no sé qué tiempo adentro tiempo adentro del culo vamos a meternos un culo dentillo dorado nos va a venir de perlas y aquí está Pols caballero cariano Pols creo que es un caballero de caria de acuerdo que era un luchador de renada y por desgracia creo que se rebeló contra ella o algo por el estilo y simplemente ahora fue denostado a esta cárcel por ello que susto puta a la cabeza uy eso se hubiera estado muy guapo no 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 grande muy buen esquive debería haberle de cuidado llévate cuidado que me puedes hacer un poquito de daño diría que diría que le iba a romper uff el último ha hecho el peor ataque de todos no es que ese ataque es una pedazo de mierda por el mero hecho de que me ha hecho eso como veis está guapo es un gigante que puede hacer magias está muy guapo perfecto y nos da el círculo de espadones que es justamente la habilidad que habéis visto que era la última habilidad que ha hecho es muy bueno el círculo de espadones estos espadones hacen un daño a la postura muy grande y además que bastante más daño por ejemplo que el que tiene nuestra arma y nuestra daga bueno no es nada del otro mundo tampoco pero para magos si queréis también tener algo relacionado con el daño a la postura para hacer ataques críticos es una muy buena magia no es coña perfecto pues aquí dentro está uno de estos enemigos ya vimos de estos enemigos que era como una especie de señoras danzantes que cantan en ladín dios sabe por qué y una una hojita arterial que nos va a venir bastante bien eso era simplemente un un puto lugar infestado de putos murciégalos vale una cosita más hecha y ahora chicos muy importante vamos a coger un escudo que es dios pero no es un escudo que sea dios porque defiende mucho es muy poderoso etc es dios sobre la tierra porque tiene la mejor una de las mejores habilidades que pueden tener un escudo que es aumentarnos el poder de todas nuestras armas una puta barbaridad y está justamente aquí delante de todas estas estas medusitas vale vamos a cogerlo vamos a ir justamente por delante y es este el escudo de medusa y ahora vamos a pirarnos lo más rápido posible porque están cabreadas y pueden matarnos muy bien muy importante este escudo como digo este escudo por desgracia no lo puedo llevar porque sería carga pesada por supuesto es un escudo grande no tiene mucha estabilidad pero sí que tiene bastante defensa contra daños físicos un 100% no está nada mal y no ofrece protección frente a ataques de perforación muy importante eso si queréis defender muy importante eso vale y tiene furia contagiosa vale voy a quitarme algo tío esto no lo estoy llevando es un poco cagada furia contagiosa por favor puedo llevarlo sería goth casi 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 se me ha quitado esto perfecto vale perfecto vamos a ir así vale pues furia contagiosa lo que hace es y ahora vamos a ver que me voy a cambiar el sello de la marca de la garra vale me lo voy a poner aquí arriba porque lo que hace esta goth tierra habilidad es que aumenta durante un tiempo vale el ataque como veis ahora sacamos 178 o algo así y ahora si nos metemos esto vale he hecho un ataque fuerte no vale 178 vale ahora vamos a quitar 190 200 y pico bastante más y vosotros diréis ¿por qué te has puesto también el sello? porque esto también afecta al sello ahora quitamos 200 y pico 270 vale pues sin la furia contagiosa vale vamos a ver que vamos a quitar bastante bastante menos 270 es que es muy difícil no puedo creer que esto sea así ¿veis? no puedo creer lo que estaba pasando lo que está pasando es increíble ¿qué cojones está pasando loco? se ha vuelto loco el puto perro que rico que está tener un arma así vale atácame tonto como digo no es mal escudo si nos hacen ataques de perforación si nos hacen ataques de perforación es una cagada de escudo y lo vamos a utilizar bastante ¿de acuerdo? por el mero hecho por el mero hecho de que nos va a servir para subirlos muchísimo el ataque ¿vale? además que está bastante bien tener un escudo para hacer esto ¿vale? muy 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 bien creo que sube un 20% el ataque o algo así una cosita de esas afectado pide el refulgente de Cuco para lanzarlas y hacer daño mágico no es un muy buen daño como os he dicho anteriormente pero es daño al fin y al cabo es un cabezón su puta madre ¿y este cabezón? au a ok a ok ok creía que le iba a romper ok ok porque no estoy rompiendo la postura hola es un poco puta mierda es un poco puta mierda y con escudo sin saber llevar escudo sabes que eso me pasa a mi porque nunca he llevado escudo en ningún gameplay que he hecho en ningún juego de Dark Souls pero claro como en este juego tío está el movimiento este de escudo que no estaba en ningún otro Souls tío pues me mola bastante llevarlo a que veáis que sí que está bastante bien ¿veis? bueno aquí hemos quitado un puto huevo este este perro de adiós ¿no? sí que se nota muchísimo sí que se nota muchísimo es una barbaridad o sea un 20% de daño es una puta locura o sea no tiene sentido ¿sabéis que estaría huevo que me devolvieran unos cuantos unos cuantos de estos sería increíble tío vale con algo de albináurico que son los claros voy a dar el forja nivel 4 nice vamos a enfrentarnos contra este elite o no adiós amigo yay vale uff uff ataque muy buena muy buena que buena que buena que hemos reventado para ser un un caballero de alto rango le hemos fushado vale ahora vamos a seguir un poquito más para aquí arriba y vamos a llegar a una zona bastante especial del mapa una zona que me gusta bastante y a partir de aquí vamos a correr arriba arriba del todo ¿vale? seguid este sendero porque aquí van a ver aquí van a ver gigantes en forma de fantasmas ¿vale? son invocaciones de gigantes y aquí arriba vamos a coger un objeto imprescindible para continuar la hostie pute para continuar la misión de barre ¿vale? que es justamente en estos teletransportes que como veis no están funcionales y al lado hay por supuesto una una cara ¿de acuerdo? una cara de diablillo y aquí vamos a entrar pero necesitamos una llave específica que es muy muy buena y es muy importante que la obtengamos ¿vale? ¿cómo se obtiene? muy fácil vamos primero a guardar en esta gracia ¿vale? que es la gracia que está justamente arriba del todo de los cuatro campanarios y aquí en el cuarto campanario va a haber nuestra primera llave especial vamos a bajar aquí abran llave de espada imbuida sí señor y es una una llave que es un poco más azul y esta llave abre estas puertas que son zonas un poquito más extrañas justamente al lado de estas puertas precipicio de la espera ¿veis? está simplemente donde podemos o donde queremos ir y hay tres tres posibilidades de ir y sí amigos hay tres llaves en este juego así que no hace falta ni que os lo penséis pero ahora mismo tenemos que ir a esta sí o sí ¿de acuerdo? la del precipicio de la espera aquí vamos a conseguir muchísimas cosas nuevas y también vamos a conseguir continuar a partir de cierto punto tanto la historia de Barre como la historia de Irina de Irina de Nefelilux y sí chicos esto es el principio del juego y si habéis hecho el principio del juego ya sabéis perfectamente que os viene detrás de esa puerta de niebla sí señor es hora uh mariposa naciente esto es una mariposa un poquito más extraña de las que teníamos anteriormente que la de fuego y todo eso vamos ah no mira ahora nos chetamos así luego si queremos volver podemos volver a chetarnos de esta manera así de fácil creo que voy a ir full fuego contra esta voy a quemar a este pastado de los cojones vamos a mandar al infierno vamos a mandar al infierno maldito mariposa what the fuck no me chistes no me chistes no me chistes no me chistes no está roto lo del fuego vale está muy bien lo de protegerse también pues nada pues te mando a tomar por el oculo muy bien y conseguimos la espada de recta ornamental que es una espada muy chula y otro escudo grande de golpe muy chulo de acuerdo está guapardo y aparece xeros una bestia de acuerdo de guía del linaje dorado que es el linaje de de godfrey vale pero la espada es una espada muy guapa porque vosotros diréis porque porque esta espada se puede dividir si la llevamos a dos manos ostia ahora hay una espada en dos si la llevamos a dos manos son dos espadas y tenemos la habilidad temple dorado está muy muy bien podemos hacer ataques super rápidos y contundentes como veis es un arma que está guapardísima guapardísima no sé si quite muchísima vida nunca la he visto en ningún otro sitio la verdad pero por lo menos mola que te cagas y si le sumamos todos los bonus va más que nada destreza yo creo que quita bastante vida lo que pasa que es ese daño sagrado no se nota muchísimo en otras armas quito esto y vamos a ponernos otra vez cual podemos llevar tío podemos llevar otra arma o me voy a poner empezado mira el hacha de godric vamos a llevar un ratito el hacha de godric ah no puedo ir con mi caballo vale y una vez derrotado de acuerdo a la maldita araña de mierda que nos reventó bueno casi la derrotamos en el primer capítulo pero nos reventó vamos a ir ahora por la derecha vamos a subir por estas escaleras y en estas escaleras vamos a coger dos objetos muy importantes uno es este rey de los arcones tormentosos que parece una invocación pero no lo es esto es para alguien que está en la mesa redonda y el segundo objeto que este sí que es para nosotros que es el arcon tormentoso Dean perfecto este sí que es una invocación es una invocación especial vale es del arcon tormentoso Dean sí señor espíritu feroz de arcon que sirvió durante toda su vida al antiguo rey de velo tormentoso está guapo una de ellas vamos a tener que dárselo a un NPC y ahora que estamos aquí y tenemos algo que quería barre vale está justamente aquí va a estar con la sangre de una doncella de cualquier otro ya que después de todo no sirves a ninguna pues teñiré el paño de la doncella con sangre sí señor y una vez hecho esto ya hemos hecho todo lo que se tenía que hacer aquí y ahora mismo podemos volver con barre por ejemplo vamos a hacer eso mismo muy bien y una vez que estemos con barre este nos va a congratular haciéndonos una cosita muy guapa un rediseño de acuerdo a nuestro cuerpo y con esto tú eres un indicador un knight que asistirá el monstruo el monstruo ahora déjame tu dedo este nobel será un imutable de honor muy bien muy bien pues es simplemente eso nos va a coger el dedo esto los aprensivos por favor quitaros un poquito la visión porque literalmente nos va a el puto dedo con la mano vale ya está no ha sido para tanto verdad pero literalmente no nos tenemos todos los dedos en la mano la madre que me parió y ahora a partir de ahora nos va a dar un objeto que es esta medalla de caballero a sangre pura dormita junto a la divinidad esto es muy bueno saberlo para el DLC dormita junto a la divinidad hmm quién será cómo será qué pasada perfecto vale pues vamos a continuar ahora sí y ahora tenemos que hacer un par de cositas ya nos quedan vamos a hacer una cosa de la misión principal vamos a ir también dirigiéndonos por aquí nice nice perfecto vamos súper volados vamos súper súper rápido y podemos utilizar esa medalla la medalla de moj siempre que queramos en cualquier momento y podemos ir directamente al castillo de la dinastía moj de mojwin pero os vuelvo a decir va a ser bastante complicado por el mero por el mero hecho vale de que en la dinastía mojwin que es un sitio bastante bastante complicado bastante difícil el nivel de ese sitio es gigantesco cuánto libre Miguel ha para mí así que vamos a esperarnos un poco o quién sabe si en el próximo capítulo me han tirado de mi horsey me han tirado de mi horsey creo que es la primera vez que me pasa vale un momentito porque aquí dentro de estas ruinas vale hay una hacha que no está nada mal vamos a ver si podemos intentar cogerla creo que está dentro de estas zonas dentro de aquí perfecto vamos a cogerlo y es la de Star de Conteza helada que tiene una habilidad que está muy muy guapa vamos a utilizarla que cojones hasta aquí va full destreza y tiene la habilidad de congelar al enemigo está muy bien vamos a ir ahora para arriba y esta habilidad estaba tan rota al principio del juego es que me acuerdo lo rota que estaba cuando salió el Den Ring por primera vez increíble vamos a tocar esto ah bueno no puedo llevar esto no puedo llevar esto porque nos vamos a enfrentar contra un boss un jefe bastante bastante poderoso recomendaría encarecidamente llevar vuestra mejor arma que para mí por supuesto creo que sigue siendo la Claymore algo me dice que es la Claymore muy bien vamos para abajo cenizas de guerra vamos a poner las cenizas de guerra como os he dicho y ahora podemos ponernos de calidad que nos baja aún el ataque lo de calidad es un puto chiste o sea tengo un tren que hay 30 no debería de bajarme el daño es increíble pero me lo puedo poner también aquí en fuerza es que no me vale la pena ponerme en nada es que me vale la pena ponerme en el estándar y punto tío vamos a utilizar también la Danza de las Espadas y vamos a ponernos de acuerdo cenizas de guerra no 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 memorización mágica vamos a quitarnos el fuego del dragón que no nos sirve aquí para nada vamos a quitar la Danza de la Bestia porque ya vale vamos a poner la Danza Fulmurante que nos va de cine y electrificar armamento puede estar bien pero no creo que nos valga la pena aquí vale vamos a ponerla mola de fuego venga y ya está si 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 ya está muy bien chicos y nos vamos a enfrentar contra un dragón si señor nuestro siguiente dragón pero primero vamos a llegar a esta pequeña isla y a esta isla vamos a encontrar un pequeño escarabajo tengo que recordar que va a haber algo bastante bastante rico vale vamos a petarle la cabeza y tiene una luz un poco extraña este escarabajo no sé si lo veis pues vamos a ver si con la ayuda de nuestra lanza furgurante podemos matarlo de ola para la lanza furgurante se puede cargar y podemos hacer un poquito más de daño nos dan una ombra vida de forja nivel 2 no es una habilidad que quite mucha vida pero va a estar muy guapo ahora porque vamos a enfrentarnos y además aquí hay un montón de estos para recordarme de escarabajos mágicos y podemos podemos levantarlos a hostias y si conseguir un poco de pm si queréis vale muy bien chicos ahí está nada más y nada menos los dragones les afecta muchísimo muchísimo el daño a la cabeza así que es muy bueno por alguna razón porque no estaba dándole de dispararle siempre a la cabeza vale además de eso de dañarles un poco más hostia puta los dragones siempre son una puta una puta locura son infernales vale muy buena porque quitamos mucha vida le vas a hacer otra vez el fuego perfecto bueno poquito poquito si veo que siempre es lo mismo literalmente pauso ya está o sea es una batalla un poco asquerosa respecto a los dragones siempre es la misma batalla la verdad es que es súper espectacular la música de los dragones y es un gran puto pasada esta vez me quedo con un puto la carta muy grande aquí me acabo no me cuesta nada vale hostia puta madre monta caballo vaya giro vale muy bien reventadito de enemigo batido siempre es la misma batalla es que es una pena porque los dragones están muy chulos en sí pero siempre es que siempre es lo mismo realmente es una cosa un poco extraña nos da su corazón de argón y ahora hay un nuevo poder en la en la iglesia de la comunión dragontina que no es el sitio este que ya encontramos hace tiempo no es aquí es de la iglesia vale dentro de nada se nos explicará el por qué una de la iglesia y la otra la la diferente no sé cómo se llama nos ha dado la gracia herida de dragón la gracia herida de dragón creo que aumentó un 30% el daño a dragones debería haber estado muy bien va a haber no lo ha puesto ahora mismo y ya nos tenemos una piedra fulgurante de la academia sí señor ya sabéis que esta piedra fulgurante de la academia vale nos permitirá abrir la academia después de muchísimos años estando cerrada así que estamos de enhorabuena vale vamos a ver lo que hemos hecho ahora vamos a coger un objetito que está por aquí un objetito de mejora que está por aquí y ya en el siguiente capítulo lo vamos a dejar todo perfecto todo siguiente capítulo va a ser un puto oce vamos a escabullirnos por este bosque justamente por aquí porque dentro hay otro de estos de estas zonas de estos pequeños monumentos y aquí vamos a coger otro objeto de mejora de armas piedras de forja 3x3 y este es el último sitio que vamos a visitar de grandes monumentitos de estos pequeños pero antes vamos a visitar una de las cuevas más importantes del fucking videogame vale y digo de las más importantes porque aquí vamos a coger un bastón buenísimo y una magia buenísima si sois magos si sois magos tenéis que ver este sitio sí o sí importantísimo y está por donde estoy yendo ahora mismo en una cueva a ver si podemos verla una puta cueva cristalada de guapa me he pasado la puta cueva es físicamente imposible yo no me paso esta cueva nunca a ver si está por aquí es es una cueva que es prácticamente invisible pero antes de llegar a ella tenemos que utilizar llaves de estas que son imbuidas que son vamos vamos a tenerlas a porrillo dentro de nada así que utilizadla y utilizándolas ya veis como está muy muy apartada aquí está justamente pues voy a poner dos llaves de espada pedrea una aquí pequeño PP y otra aquí pequeño PP se pierden pero adentramos nos adentramos en este fantabuloso lugar perfecto musgo de cueva incipiente que ya hemos tenido unos cuantos debería volver realmente a subir un poquito el el arma las armas pero bueno no pasa nada me he puesto este arma porque la otra arma la puta hacha de Godric no la puedo llevar a una mano tío es una putada como una catedral otro quitorrúnico me vendría de cine tío porque no me está matando ni nada por el estilo pero me vendría de cine perdón no me he sentado y tengo solo tres de estos fuck después de la batalla y el dragón cagadón vale aquí hay enemigos que son muy muy poderosos son estos magos vamos a intentar matarlos lo antes posible eso es porque os pueden hacer tras tras por detrás pues yo lo he hecho a él no he matado es que tiene mucha vida tío mucha vida mucho más de los que deberían tener un mago bancas de hechicero y el 12 ese habéis visto ese 12 que demonios acaba de pasar que demonios acaba de pasar sabéis que acaba de pasar me ha hecho el el ad este de magia que es como una especie de de escopeta y todos los virotes me han ido a la cabeza o sea me han dado todos los virotes a corta distancia y todos los virotes me han dado a la cabeza me ha hecho un daño masivísimo y he perdido joder que cagada he perdido otro 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 anillo de estos tío que cagada tío bueno no pasa nada no pasa nada vamos a pasar otra vez de estos bichos podemos pasar un poco de ellos porque la verdad es que muy poderosos no son pero hemos tenido la super mala suerte es que tenía toda la vida toda la vida tío me ha sacado de un golpe es increíble vale vamos a pasar por aquí para coger nuestras almas que son muchas bueno bueno vamos a ir por esta zona pequeñita ya os vale hijos de perra vamos a coger una de las llaves de espada petrea que hemos perdido ya la hemos recuperado es decir solo esta cueva solo nos ha costado una llave de petrea y ahora si vamos a pasar de ellos en la capa ahora vamos a comprar unas cuantas oh tío vaya spawers spawners tío a putísimos spawners yendo aquí vamos a enfrentarnos contra un enemigo que es muy muy peligroso pero que muy peligroso que es voy a matarlo a el minion este antes de que el otro estaría fedel que es este este es un archimago utiliza magia muy poderosa y también no sabía que el rayo este cargado podía quitar tantísima vida además de achantar al enemigo de puta me iba a hacer el mazo de faima tío hubiera estado muy guapo que lo hubierais visto el mazo de faima es una de mis habilidades favoritas que utilizas un mazo gigantesco para golpear al enemigo al otomit jerry está muy guapo mira el arco rúinico que habíamos perdido super god y aquí justo detrás de este musgo incipiente hay una zonita que es una pared de piedra que es fake fake as pared y aquí hay un muy buen bastón un bastón que aumenta una clase de magias bastón de cristal que aumenta las magias cristalinas que desde mi punto de vista está los hechizos de cristales desde mi punto de vista son las magias 48 inteligencia necesita su puta madre son las magias más denostadas en este juego y que menos te gusta la peña y son muy chulas y quitan muchísima vida están muy guapas quién sabe si algún día nos hacemos no una pinta en sí pero sí que utilizamos las magias con este bastón vale puta dona aquí dentro necesitamos un arma un tipo de arma de golpe de acuerdo arma de golpe necesitamos y creo que no tenemos ninguna bueno sí tenemos el lucero de alba y garrote pero no nos tenemos ni mejoras ni nada por el estilo cagatote vale de todas maneras vamos a tener una mejor arma que podamos tener vale que es esta la delicada de falsa hueso y vamos a enfrentarnos contra dos cristalianos vale los cristalianos son enemigos poder bueno no muy poderosos pero que tienen una defensa gigantesca a no ser que los quebremos y ah vale recomendaría encarecidamente que vayáis a por el mago antes casi me hacen la misma habéis visto que casi me hacen la misma veis que lo hemos roto pues cuando estén semi rotos en vez de quitarles en cuenta de vida les vamos a quitar la vida que se supone que tendríamos que quitarles sí o sí como veis aquí sí que sí que nos podemos golpear muy muy bien lo peor de este de los cristalianos es que os ataquen 3, 4, 5 a muchísima velocidad pero matando a uno el otro ya va a ser cuestión de tiempo y además les hemos entrado súper rápido así una cosa ríos el primero vale porque le he hecho bastantes habilidades pero en este segundo es muy raro que lo hayamos roto tan rápido yepa vaya puto double shot estaba guapo ese además son súper lentos son cristales gigantes no me jodas eso faltaba verdad y tenemos liberación de cristal esta por ejemplo es una gran magia la magia que no utiliza nadie es una magia cojonuda que hace un daño abismal y es una magia que tiras en el aire y llueven como una especie de cristales de magia muy poderosos que quitan mucha vida y además de llover esos cristales pues nada más y nada menos que te puedes mover mientras esos cristales están cayendo es decir es una magia que la utilizas y tú puedes hacer lo tuyo además de quitar mucha vida es que es la polla no me jodas y antes de nada antes de volver de nuevo de la academia rayalucaria van a conseguir una magia que para todo mago es god si señor está justamente aquí y aquí se supone esto se supone que es ya rayalucaria nada más y nada menos tierra mágica tierra mágica hace como una especie de aura en el suelo vale y aumenta muchísimo la fuerza mágica de estos así de rota están si señor es un muy muy buen muy buena habilidad vale y recomendaría ingresadamente que la utilizarais perfecto pues una cosita menos ya hemos hecho todo esto este ya hemos hecho estas dos zonas y realmente lo que nos queda ya hemos hecho abajo de este hemos hecho todo madre mía si que hemos hecho madre mía si hemos hecho otro otro ya perfecto vamos a devolver ahora a Jetta los ojos de su padre ostia que mal que mal suena eso pero bueno no pasa nada vale vamos a devolver a Jetta los ojos de Edgar y vamos a hacer que los preve no ya te veo bien de mis ojos toma muchas gracias ahora puedo sentir la luz distante una vez si si eso aparte me wonder que las chupirri realmente son delectablemente tender y dulce pero searing que una visión que tienen que ver para observar ay dios mío son ojos son ojos no no todas esas personas son esos son eh has comido cosas peores ¿has ido a un kebab? vale ah ya que basta a mi me ha pasado muchas veces igual o sea no os preocupéis pero ahora después de de que haya tirado toda la potarra vale vamos a volver a preguntarla y le encantan los los ajas ese ya si estás como una puta cabra estás como una puta cabra hostia puta vale pues ahora se teletransportará en el último lugar que tenemos que ir vale but first vamos a hacer un par de cositas vamos a ir aquí vamos a hacer una muy importante misión muy importante misión si bien y una cueva muy muy importante vamos a ir por aquí por detrás y vamos a ir a una cueva que nos permitirá conseguir a piedras de forja vale a mansalva y si las podremos comprar tengo 51.000 almas tío no me he dado ni puta cuenta vale hostia cuanta cuanta medusa loca no que ve y una rave voy a ayudaros en algo chicas hola porque a unas estáis muy hechas mierda las otras estáis super bien ah por eso vale 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 que sois unas malfégoras nos vemos nos vemos chavalas y diri di hago zoom hago zoom hago zoom hago zigzags vale y aquí hay otro de estas zonas gigantescas dios mio dios mio otro campanario loco vamos a dejar el campanario por ahora y vamos a adentrarnos aquí dentro que está la cueva que os menciona está justamente en este peñasco bien entrado para dentro muy importante la cueva super importante ya sabemos que las cuevas podemos tirarlos por los lados vale y es posible que hayan cosas dentro mira cristales agrietados muy importante los cristales agrietados para hacer los dardos de cristal mágico son dios sobre la tierra vamos aquí vamos aquí vamos a bajar buff una vez bajados está la mini cristal de raya lucaria si señor si señor y aquí extraían cristales bastante bastante poderosos que ahora es mi cueva vale vamos a intentar pillar todo lo que hay dentro sin molestar muchísimo la peñita vale intentar no molestar muchísimo la peñita porque estamos aquí para no molestar muchísimo la peñita la peñita no debe resultar muy molesta vale una umbra piedra y detrás de aquí hay otra umbra piedra a nivel 3 importantísimo umbra piedra umbra piedrísimamente importante todo loco vale con esta umbra piedra podemos mejorar por ejemplo la espada esta el saco eso la espada gigante legendaria la lanza legendaria bueno legendaria la super lanza que hemos tenido del caballero ese agreste también está muy bien y va a ser todo de puta madre estoy cogiendo algunos cristales porque nos van a servir muchísimo son muy muy importantes y ahora yendo por aquí vamos a pasar de estos enemigos porque ya sabéis que estos enemigos son muy duros atajos y golpes y penetraciones solo son vulnerables vale a golpes a contundentes que no tenemos ninguna arma mejorada por desgracia voy a coger todo lo que tenemos por aquí te robo te robo te robo aquí hay como una especie de magos guerreros magos herreros y está bastante bien tenerlos voy voy primero por el milestrugo aquí vamos a coger como digo un montón de objetos para mejorar armas vamos a mejorar bastantes bastantes armas y también quiero mejorar nuestro amuleto vale guay dentro de poco vamos a tener una mejora de amuleto fóteré tío vamos a tener mejora con la izquierda nos curamos sí 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 acompáñame si quieres si me guías un putito yo nunca cojo los atajos de de los de los ascensores siempre voy por la izquierda es muchísimo más útil porque así cogemos muchísimas cosas importantes vale vamos a un sitio que es bastante complicado hostia casi me mato creía que bueno no sé si llegaría a matarme tirándome desde ahí arriba vale vamos por aquí y aquí chicos hay que ir poco a poco por un por una especie de tabla así que lleve cuidado gracias cuando le cogéis los objetos a estos tipos de enemigos esos enemigos se vuelven loquísimos intentan atacarlos ya te salto por matarte por lo menos de un crítico a uno hostia puto es que no quito nada vale pero tampoco tengo las las armas muy mejoradas au vale por aquí no hay nada no me quito y ahí podéis es hostia 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 podéis encender de acuerdo un shortcut pero yo no lo necesito porque voy a matar a este jefe este jefe es facilísimo no tenéis que tener ningún tipo de problema claro 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 es que en vez de matarlo tío le he dejado un puto pixel loco ¿por qué le estoy dejando a todos en un pixel loco? tengo que mejorarme el arma creo que va a ser la siguiente arma que mejore como un matito de nivel 3 porque si que no estoy siguiendo nada vale pip piedra de cuco y piedra de forja 3 not bad not bad piedra de cuco sabes a ver vale por aquí dentro siempre hay objetos no son como criptas están guapardas estaban jugando con las bolitas os habéis dado cuenta cuchillo de cristal es un cuchillo de cristal bastante mediocre no me pueden matar no me jodas bueno es increíble que no me hayan matado me han dejado como un fucking alfiler ay yo no sé si estáis conmigo pero con un escudo en la espalda y que te peguen por la espalda con el escudo en la espalda pagase la reputancia bueno 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 ahora lo que tenemos que hacer es muy importante es bajar super follados y coger todas estas piedras de forja y ir folladísimos a otro lado ok stop rompe tierra oh esto es un hola rompe tierra es un objeto de acuerdo está de putísima madre es una magia y es una magia específica es una magia de de este tipo de magos son los magos de excavadores o excavapiedras o como coño se llame no sé exactamente como se llaman pero la verdad es que es una mierda o sea la magia es horrible pero podéis conseguir sus mazos si los dropean vale y podéis tener dos mazos y mejorar esa esa magia por dos si tenéis esos dos mazos de dos porque si tenéis dos se stackean los dos buffos de magia está bastante guapo otro no me pido de nivel 3 y al final la vamos a coleccionar de no tener ninguna coleccionarlas chicos se hemos chicao se hemos chicao es algo una marida a nivel 1 por la cara ochetarnos uy no ochetarnos vamos a ver nuestra nuestro gambón tomar nuestro gambón y nuestro vialcito de médica mágica mágica de médica mierda vale perfecto vamos a por ello aquí está en vez de ser dos es uno solamente un cristalinito lamentable pero certo vale y vamos a ver si podemos romperlo ya perfecto es lamentable esta pelea o sea te enfrentas a dos dos ya no son nada del otro mundo y ahora te ponen a uno tío el seguimiento loco es que es muy toco reventadísimo y vamos a conseguir una esfera de minero de piedra de forja 2 que vamos a dar a las gemelas quitiscientes que están justamente arriba vale pero una vez hecho ya esto ¿a cuánto tiempo llevamos? joder la hora y media ya vamos a volver ya a la mesa de la gracia perdida y vamos a hacer todo lo secundario que teníamos que hacer y de repente está todo oscuro en la mesa redonda y va a aparecer Enshad no sé si os acordáis de Enshad que era el el tipo ese que estaba postrado ah muy bien esto esto es lamentable vale invocaciones por ejemplo si os invaden vuestra runa quedará inutilizada y no tendréis la runa equipada eso es cuando os invadís cuando vosotros invadís así que imaginaros hemos matado a Enshad de tres habilidades me parece no ha sido un jefe muy contundente y ahora creo que nos da el hueso de agarre que es una especie de puño extraño que tiene la habilidad de succión de vida puño roba vida oh tercera criatura un monarca jamás renuncia a su mano es una basura infecta es malísimo en fin vamos a dejarlo aquí y simplemente vemos aquí que está la armadura de Heisha vale su casco su armadura de Regia está bastante bien esta armadura porque tiene una cosa especial vale que restaura el entameta PS cuando estos se ven reducidos vamos a ver si podemos llevar todo el set oh parece que sí parece que sí parece que sí parece que sí amigos parece que sí está guapardo está guapo eh un set de muerte lo vamos a llevar un tiempo porque todos todo el equipo nos hace eso hace que podamos tener restauración de PS cuando se ven reducidos no es muy tocho pero oye a lo mejor nos puede ayudar y nos salva vale vamos a ver vamos a comprar su último arco y vamos a darle la esfera de piedra de forja nivel 1 y ahora podremos comprarle piedras de forja que están justamente aquí 1 y 2 para siempre y gratuitas gratuitas no para siempre pero no se agotan eso es lo que quería decir muy bien y aquí para finiquitar este episodíaco vale episodíaco vamos a ir por aquí abajo vamos a abrir un par de zonas vale con llaves de imbuidas pero primero vamos a hablar con la pobre Nefelilux ahora podemos hablar con su padre a ver si nos puede decir que ha pasado vale pero vamos a ver que hay detrás de esta de esta zona de piedra de llave roja vale y aquí vamos a ver de acuerdo una ballesta muy específica la ballesta negra de Crepus y saetas de llave negra las saetas de llave negra son bastante bastante importantes vosotros creéis por qué porque meten el estado putrefacción que es un super super veneno es muy importante este tipo de veneno porque es un veneno muy poderoso que quita un porcentaje de la vida a jefes incluso y os puede ayudar a reventar a jefes prácticamente depocionar el asesino y el depocionario este se lo damos por ejemplo a la tortuguita nuestra tortuga de confianza y no tenemos que preocuparnos por dárselo a nadie que no le guste este tipo de magia como el mariquita este que tiene ya que se magias de mierda que se curar de defensa de magia la fortaleza mágica está muy buena por ejemplo empuje vamos a coger la llama negra y la hoja de llama negra que están muy guapas y por ejemplo si entregamos el depocionar al asesino nos lo tiran cara pero se lo quedan muy cabrón o sea que le mola le mola al final hola y No, 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 no. No, si... Es el sacrificado What the fuck Uh, ahí está Se oculta en una cueva situada a lo oeste de las ruinas de Lyskart Humenar del Huelvia Perfecto La albináurica Y ya sabemos que tenemos que hacer Para conseguir La otra parte del medallón del árbol hierátrico ¿Vale? Pero, por última vez, antes de acabar este capítulo Vamos a ver si podemos hablar por última vez con Nefeli Lux ¿Vale? Porque en el siguiente capítulo ya vamos a ir directamente A completar Raya Lucaria ¿De acuerdo? Gideon me lo ha contado ¿Te ha expulsado de la mesa? ¿Qué onda? Flipas, ¿eh? Lo ha traicionado por ir o decirle O matar, ¿de acuerdo? A los que estaban aniquilando los albináuricos en esa aldea albináurica Pues sí, nena, te estaba mintiendo Si no te lo decía a la cara Espe porque es un mentiroso Y un puto loco Pobrecilla Entregarle al rey de los halcones sorpentosos Que es donde hemos ido, ¿de acuerdo? A la capilla de la caída Su primer halcones sorprendente Su primer halcón Halcón del rey de los tormentosos Oja 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 Perfecto Pues hasta aquí Viene la misión hasta ahora de Nefelilux ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es mejorar algunas armas ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo El sabueso vamos a mejorarla sí o sí ¿Vale? Vamos a mejorarnos también la marca de garra Ah Tenemos 24 Mejora, mejora, mejora Hasta nivel 9 Sí, sí, sí O sea Estoy haciendo un montón de magias Y vamos a mejorarnos Vamos a mejorarnos Es que la Claymore es top Es, 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 es Molonga que te cagas Creo que deberíamos mejorarme esa Pero no sé si llevar otro tipo de arma ahora Cuando vaya Raya Lucaria La que lo ganes Pom, pom Y Pom Sí, señor Está muy guapa Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ha estado guapardo Espero que os haya gustado este capítulo Y en el siguiente capítulo vamos a Raya Lucaria Sí, señores Vamos a adentrarnos En La Academia de Renala La La maga más poderosa